Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chances y loterías de Colombia Sorteo el Motilón Noche Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video, no olvides dale like, comentar, suscribirte y dale click a la campanita Gracias por ver el video